Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida. ¡Vamos allá! ¡Ya vamos! ¡Un, dos, tres! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida. ¡Viva! A ver un bailecito, párate, pague un bailecito. ¡Vale, vale, vale! ¡Viva la cumpleaños! ¡Gracias!